En 2021 debutaban por vez primera en el motociclismo gallego las experiencias mototurísticas, una nueva disciplina ligada a la navegación y a la aventura promovida por Ardentur Galicia y la Liga Galegada Moto de Campo, que año tras año no para de reinventarse. El fin de semana del 3 y 4 de junio la provincia de Ourense vuelve a ser protagonista con la celebración del segundo rey navegación Manzaneda, con un planteamiento técnico y deportivo apto para valientes y también para principiantes, ya que en Ardentur Galicia quieren que disfruten todos por igual. Los 325 kilómetros por los que discurrirá el RAIZ están plagados de espectaculares zonas, en los que los más de 100 participantes pondrán a prueba sus facultades. El centro neurálgico y logístico de la prueba tendrá el epicentro en las multidisciplinares instalaciones de la propia estación invernal de Manzaneda, discurriendo los tramos por los parajes más turísticos y, de algún modo, a veces desconocidos, en los términos de Sancho Andorrío, Puebla de Tribes, Castro Caldelas, Monte de Ramos, Xandrexa, Ateixeira y Manzaneda. En definitiva, una gran puesta de largo al turismo de la provincia urenzana. Debemos recordar que en este tipo de pruebas lo más importante no es ni la crono ni tampoco las clasificaciones. Lo primordial es no perderse y cruzar la línea de meta sin presión, habiendo disfrutado de una aventura digna para el recuerdo, ya sea lomos de motos clásicas, actuales, Magic Trials, Quads o con la ayuda de Rockbook o GPS. A pesar de lo complicado del recorrido y de lo difícil que lo ponga el aspecto meteorológico, para la mayor parte de los pilotos el objetivo es terminar. Más info en ligadamoto.com